Hoy en Robin Food Atracona Mano Armada estamos contentos de poder ofreceros el plato que más odiamos a Mafalda, que va a ser sopa. Vamos a hacer una sopa fantástica y luego en la segunda parte haremos otra receta maravillosa. No toquéis el mando a distancia, alejarlo de vuestras manos y en un segundo, en cuanto pasen unos spots, inicia la andadura. Hoy un nuevo programa de Robin Food Atracona Mano Armada. Acordaros que son 25 minutos de auténtico infarto y de gloriosa gastronomía. No os piréis, todos quietos, me cago en la puñeta. Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada. La verdad que no hay mejor manera de empezar el programa que ese primer plano de esos porros fantásticos y de esta sopera maravillosa. Vamos a hacer efectivamente una sopa de puerros con queso. La verdad que la sopera es inspiradora y las sopas, sabéis que en este programa somos muy amigos de las sopas. Alegran la sobremesa, une a los amigos y la verdad que en esta época del año no apetece mayor cosa que acercar una sopera como esta al centro de la mesa, destaparla y emborracharnos con el sabor, con el olor y con los vapores que desprende este utensilio imprescindible en una cocina. Las soperas nos gustan las sopas y somos súper soperos. Después de esta sopa lo que haremos en Robin Food será un bacalao con tomate, un bacalao de nuestro amigo Apache Giraldo. Vamos a hacer un bacalao con tomate express, un bacalao con tomate resuelto muy rápidamente con uno de los mejores productos del invierno. Porque el bacalao la verdad que se puede comer durante todo el año, pero las recetas invernales de bacalao a mí me chiflan. Y ese bacalao con tomate bien contundente y bien rotundo nos va a alegrar muchísimo la sobremesa y la existencia durante estas semanas. Lo que tenéis que hacer es salir todos a rellano de la escalera con chiluras y panderezas y decirle a todo Cristo que empieza Robin Food a tracor a mano armada. Decidlo bien alto para que se entere todo pichichi y luego volvéis al sofá de casa, os sentáis y cogéis papel y boli que es muy importante para que luego podáis reproducir las recetas que os ofrecemos en este programa que va a dar comienzo en un pispás. Y esto en vez de Robin Food parece pasapalabra, voy a toda mecha porque tengo una pizza del copón para ponerme manos a la obra. Lo que más me gusta en el mundo es guisar, igual que a vosotros. Arrancamos, ¿eh? ¡Robin Food! La verdad que me asco a Espíritu González porque lo que realmente quiero es ponerme a pie de fuego con lo que más me gusta, a pesar de que me gusta mucho hablar, que ya lo sabéis, lo que más me gusta en el mundo es cocinar e intentar transmitir esa alegría a través del cristal a todos vuestros hogares. No hay cosa que más me gusta cuando me paráis por la calle y me decís que habéis hecho cualquier receta de este programa y os ha salido y habéis alegrado la sobremesa de vuestra familia o de vuestros amigos. Ese es el objetivo de este programa. No que me hagáis caso a mi verborrea y mis rollos que os suelo contar aquí a pie de fogón, sino que interpretéis las recetas que os ofrecemos en este programa. Son todas suculentas, son todas verdaderas y la verdad que son recetas que a todo el mundo le apetece comer. Hoy vamos a hacer una sopa de puerros con queso y con un toque muy particular que espera. Vamos a añadir fruta a esta sopa fantástica. Es una especie como de porrusalda, pero mucho más ligada, un poco más trabajada y con unos ingredientes que habitualmente solemos meter en las sopas que nos gustan por esta tierra, pero con el toque del queso azul y de las avellanas, que las veis ahí encima de la mesa, que serán la guarnición de esta sopa singular. Además de eso nos va a hacer falta un poco de mantequilla y aceite de oliva, que va a ser la grasa con la que vamos a guisar nuestro fondo de verduras, porque es verdad que para hacer una buena sopa, como todo el mundo sabe, es fundamental normalmente arrancarla con un buen fondeado de verduras. No toda la mantequilla, pero una buena cantidad de mantequilla, que además le va a dar mucha suavidad a nuestra sopa de puerros. Y como os digo, puerro picado, que vamos a añadir ya al fondo de la cazuela. Ahora, importante que todos estos ingredientes coloreen, perdón, se fonden, se pochen bien en el fondo de la cazuela, pero que no cojan color. Si cogen un poco de color tampoco pasa nada, ¿eh? Pero cocinarlos a blanco, como suelen decir los cocineros. Como os digo, puerro, vamos a añadir también un poco de apio, que la verdad que aquí pocos somos de apio, pero qué rico está el apio. A mí me gusta mucho deslizar una buena rama cuando hacemos un caldo, cuando hacemos un potaje, picarlo y añadirlo a nuestros sofritos o a este tipo de sopas. Y en este programa hemos hecho muchas recetas con apio. Comido crudo está fantástico, porque esos cogollos de apio frescos son una verdadera virguería, quitándole las hojas de arriba verdes, cogiendo solamente los cogollos centrales, que son, bueno, pues puro tuétano de verdura. La verdad que se hacen ensaladas bien, bien ricas. Os hemos enseñado en este programa a rizar el apio en agua fría y a comerlo, aliñado con buenas vinagretas y con buenos tropezones. Sabéis que los ingleses utilizan el apio para acompañar el Stilton, que es uno de los grandes quesos azules de Europa, y les gusta mucho darle un bocado a un pedazo de Stilton con un buen pan y darle un buen mordisco a una rama de apio. Y luego el apio también es fundamental para Blue de Mary, que lo hemos hecho también en el programa, y que es una de las bebidas fundamentales para corregir la cogorza que uno se suele agarrar normalmente los fines de semana. No hay mayor placer que levantarse de la cama tarde con la cabeza un poco abotorgada y prepararse un Blue de Mary. Es uno de los mejores remedios contra los pedales. Ese Blue de Mary con su vodka, con el apio, con el tomate bien condimentado, es una gran bebida, bien fresco. Uno le pega un trago a un Blue de Mary y resucita. Vamos a añadir también cebolleta, bien picada. Y tengo que deciros que esta receta está inspirada en una receta de Miquel López y Torrega, que es un superchampion, que sabéis que no ha estado en el programa todavía, porque nos prometió que, bueno, la temporada pasada nos prometió que iba a venir y no pudo venir porque se puso mal o no sé qué historias. Y me acuerdo que lo que hicimos fue cocinar sus recetas. Hicimos una reduce de puerros y otras verduras, alcachofas, si no recuerdo mal, y luego hicimos un pollo bachocchi riquísimo. Y este verano he tenido la suerte que durante el Festival de la Risa, que se celebra todos los años en Bilbao, bueno, pues me invitará a presentar con él ese libro fantástico que ha editado y que contiene esta receta que he modificado un poco, porque es lo que hay que hacer con las recetas. Uno lee unas recetas y lo que hay que hacer es interpretarlas. La verdad que Miquel es un buen chaval, el comedista. Un tío apasionado, un tío que le gusta comer, como a nosotros, y sobre todo un tipo que le gusta cocinar sin chorradas. Ya habéis visto esa foto que salimos los dos bien guapos. Y la verdad que en este programa hemos hecho muchísimas sopas, muchas. Y estáis viendo ahora mismo ahí en las fotografías una sopa de tomate extraordinaria, otra con maquillones bien, bien rica, otra con unos picatostes, que yo creo que es una sopa que hicimos con castañas. Y luego, si no recuerdo mal, tengo aquí apuntado, otra sopa que hicimos de pepino, de pepino fresca, muy rica, que hicimos las navidades pasadas. Somos soperos, nos gustan las sopas, nos gusta reconfortarnos con la cuchara, no solamente nos gustan las sopas, sino que nos gustan los guisotes, nos gustan los estofados, nos gusta sacar el plato hondo y la cuchara a la mesa, y cuando aparece una sopera, somos felices. He añadido un poco de sal, voy a añadir un poco de pimienta. Estoy súper multivitaminado y estoy encantado. Es el mejor plan del mundo, que llegue en la fase 25, y que al final todos nos pongamos en marcha para ofreceros un programa que es reconstituyente. No he presentado los ingredientes, bueno, los he ido presentando a medida que los siguen añadiendo a la cazuela. Tengo además patata, que he cortado un poco a lo tarao, todo como con tacos perfectos, pero que sabéis que tranquilamente podemos cascar la patata. Luego aquí tengo un caldo, un caldo que he hecho con unos cascos de cebolla, con las ramas verdes del apio, con unos dientes de ajo, un poco de zanahoria, podemos añadir un poquito de pastilla, unos rabos de perejil, hacer un caldo de verduras, que lo tengo aquí caliente. Si no queréis hacer un caldo de verduras, lo que es un lío, sabéis que el mejor caldo del mundo sale de los caños de nuestros rifos. Agua con una pastilla de verdura o sin pastilla y ya está, no os compliquéis la asistencia. Y luego aquí, en la mesa, pues tengo el ingrediente un poco original, que normalmente no solemos añadir fruta a este tipo de sopas. Y la verdad, que va estupenda, con su piel bien lavada, lo que vamos a hacer es quitarle el corazón. Tampoco mucho, porque luego la vamos a triturar, así que no pasa nada. Pero esta dureza y la pepita, lo que vamos a hacer es quitarla. Y esta es la típica historia, o por lo menos así lo confiesa Miquel, que tiene mucha gracia, de que muchas veces, bueno, pues se nos vende, que uno está como haciendo análisis de las recetas para mentalmente intentar guisar y que los ingredientes se acoplen y todos estos rollos. Y según nos cuenta Miquel en la receta, el añadir la pera, pues surge de la improvisación normal de cocinar. ¿Cuántos nos hemos puesto a cocinar en la cocina y hemos cocinado con lo que tenemos a mano? Y Miquel cuenta en esa receta que iba a hacer una por usarla y de repente se dio cuenta que en el frutero había una pera que andaba ahí un poco tocando la guitarra como la bichuela y lo que hizo fue meterla en la olla, darle ese toque a la por usarla de fruta y resulta oscobrido. Como veis, vamos a trocear esto como si fuera la patata. La podéis pelar si queréis, ¿eh? Yo no la pelo porque los médicos ya sabéis que nos dicen que en la peladura de la fruta está la vida. Así que la peladura la vamos a incluir en nuestra sopa. La vamos a añadir al fondo. Imaginaos esto también con manzana, con manzana estupenda. Vamos a subir un poco el fuego. ¿Veis que nuestro fondo no colorea, eh? Fijaros qué color más precioso. Este verde que acabamos de añadir ahora de la pera con este fondo verdoso, no me digáis que cocinar no alegra a la vista. Fijaros qué fondo más chulo. Verde que te quiero verde. Vamos a añadir también la patata. Y la verdad que guisando platos de estos pues uno recuerda esos grandes estradecimientos que hay en Lyon que es una ciudad que me gusta, que está un poco lejos de aquí pero que me gusta mucho, que son los Bouchon. Yo creo que todo el mundo sabe que los Bouchon son esas tascas en las que se practica bueno, pues esa cocina que nos gusta a todos. La cocina de tascas, la sanduillet, esos callos hechos a la leonesa con cebolla y sin tomates salteados que son fantásticos. El sachichón. Esos guisos con el sandu de cerdo, con la manteca. Platos de casquería, porque en los Bouchon hay muchísimos platos de casquería fantásticos. Y luego, me estoy acordando ahora de, bueno, pues de un carnicero, ¿no? Que en el año 1855, Messi y Duval, bueno, pues se sacó de la manga la misma historia que llamó Bullion. Lo que en Lyon llaman Bouchon en París son los Bullion, que son unos establecimientos muy similares que en el año 1855 un carnicero que era bastante listillo el cabrón del, se dio cuenta que lo que había que hacer era colocar en frente de un mercado de abastos una tasca en las que se vendiera un plato único acompañado de carne. Y eso, desde 1855, se empezó a llamar Bullion. Y hoy París está plagado de Bullions. Empezó en 1855 y cuentan que en 1900 ya había 300 Bullions en la ciudad. Hoy hay muchísimos más y muchos de ellos están ocupados, por grandes restaurantes, porque, por ejemplo, en la 79 Rue Dominique de París hay un antiguo Bullion que se llama el Hotel Tumue, porque muchos de ellos se convirtieron en hoteles en los que cocina Jean Frasso a Pies, que es un súper cocinero y que ocupa lo que antiguamente fue un Bullion. Locales en los que se servían este tipo de platos. Ya habéis visto, sin que coja coloración, lo que vamos a hacer es añadir nuestro caldo de verduras. Bien caliente. Me encanta añadir caldo a las cazuelas. Vamos a añadir todo. Que siempre os digo que no hay mayor bendición que llegar a casa y encontrarnos un tupper lleno de sopa deliciosa. Poder servirnos una ración, calentarla en el microondas y reconfortar nuestro estómago cuando uno llega cansado del currelo y ha estado un buen rato metido en el metro o atascado en el coche en una cola interminable. Llegar a casa y encontrarte una sopa yo creo que es uno de los mejores inventos. que podéis haceros. Tapa y lo que vamos a dejar es que esto vaya piano, piano cocinando precisamente durante unos 25 minutos más o menos. Piano, piano que vaya guisándose que los ingredientes se vayan cocinando y en un segundo lo que haremos será meterlos en una batidora a tijarle fuerte y ligarlo con unos ingredientes que tengo encima de la mesa esperándome. En un segundo seguimos en Robin Food Atragón a Mano Armada que sabéis que es uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Como hay un dios. La verdad que cuánta vida nos dan los puerros. Fijaros ahí esa foto preciosa de Logo Altuna que se ha hecho en el mercado de Donosti creo. No, no, no. Esa está hecha en el mercado de Bilbao en el mercado de La Ribera. Fijaros qué puerros más preciosos y la verdad que con puerros se pueden hacer virguerías y una de esas virguerías es esta sopa que tengo ahora mismo batiéndose en nuestra batidora. Sabéis que cuando ha pasado ese tiempo lo que hacemos es meter la sopa en una batidora de estas americanas de vaso o si no también meter un triturador dentro de la cazuela para no manchar la batidora. Es verdad que siempre las sopas quedan mucho más finas si las batimos en este tipo de historias que si metemos un brazo dentro. Tiene que estar bien triturada. Lo que vamos a hacer es añadir tengo aquí un poco de nata doble y un poco de nata líquida. Si estáis a dieta y no queréis el tema de michelin y eso lo que podéis hacer es añadir un buen yogur descremado o alguna crema descremada que las hay en los buenos comercios y lo que hacemos es destapar y añadir por el hueco una buena cucharada fijaros que untuosidad que virguería me encanta la nata doble imaginaos que esto fuera un yogur desnatado o una crema desgrasada añadimos una buena cantidad de nata a nuestra sopa y también lo que vamos a hacer es añadir un chorrín de nata líquida un chorrito tampoco os paséis pero un chorrito le viene de perlas vamos a cerrar y a darle un poquito más de tralla y a rectificar el estacionamiento es muy importante que antes de llevar las cosas a la mesa las rectifiquéis muy importante es una pena normalmente que a veces suele pasar cuando no probamos las cosas las llevamos a la mesa metemos la cucharada en la boca y de repente nos damos cuenta que está exorso que le falta pimienta que le falta garrote a las cosas es muy importante que esa última rectificación la hagamos en la cocina está bestial está increíble muy buena podéis pimientarla más sazonarla un poquito más pero yo creo que en este punto está estupenda lo que hacemos es vaya sopón nos acabamos de currar y luego sobre todo lo que me encanta es el toque que le da la fruta aunque no parezca metirse en la boca y al final hay una especie de dulzor en el fondo que no sabes lo que es y lo que es es el toque de esa pera fantástica fijaros que textura que densidad tiene esta sopa tan rica muy importante que rectifiquemos los razonamientos como habéis escuchado y lo que vamos a hacer es bueno pues currarnos una pequeña guarnición que puede ser coger unos taliscos de un buen queso de un traquefort o un queso de cabrales y colocarlas en el fondo de nuestros platos o de los tazones también podríamos añadirlo directamente sobre la sopera esto fijaros que chupamiento tengo aquí uno, dos, tres, cuatro cinco dedos impresionante que ricos son los quesos y que ricos el chupamiento vamos a coger también unas avellanas y vamos a romperlas en el fondo del plato unas buenas avellanas tostadas como os digo esto también lo podríamos hacer directamente sobre la sopa suele ser pena porque normalmente si nos sobra sopa lo mejor es refrigerar esto en la nevera sin el queso dentro y sin los tropezones sin las avellanas y colocar esto en el fondo de un plato mucho mejor añadimos un chorrín de aceite de oliva en el fondo de este plato vamos a añadir también un chorrito aquí de crema fijaros un chorrín de crema a lo tonto y lo que hacemos es acercar esto a cada comensal acercar la sopera fijaros que momento único vamos a presenciar ahora mismo coger un cucharón y verter a cada invitado bueno pues un par de cazos sobre nuestras avellanas y nuestro queso que nivelón eh hoy el programa es grandioso porque no nos vamos a quedar en esta sopa sino que lo que vamos a hacer es continuar con un bacalao con tomate un bacalao con tomate guisado en un pispás en Robin Food atracó una mano armada a bajar la cámara echando virutas a bajar la cámara estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food que de repente en la pausa toquen a la puerta y sean los vecinos que me traen un regalo esto es impresionante esto no está preparado esto han venido Katia, Marta y saben que son los campeones que estuve hace unos meses en casa de ellos viendo la final del mundial de Rubik que ganaron los All Blacks que son unos super tigres a Francia que ahí en el último minuto estuvieron intentando hacer algo los franceses y ganaron los All Blacks y me dijeron que me van a traer un pimentero impresionante os lo juro que ha echado a la puerta hace un segundo y fijaros que pimentero más maravilloso con la etiqueta y con el precio joder impresionante estas cosas se hacen para que se le dé valor al regalo pimentero maravilloso no os olvidéis que lo que tenéis que hacer es mandar vuestros pimenteros sabéis que tenemos una gran colección de pimenteros que igual John Chual hace un giramiento de Steady y los enseña impresionante colección de pimenteros y lo que tenéis que hacer es poner en un sobre Robin Food las arte y llegan todos también si queréis podéis hacer como los vecinos que es ir a las arte y preguntar donde está Robin Food que cualquier ciudad nos lo dirá tocar a la puerta y entregarme pimenteros tan maravillosos como estos nos gusta la pimienta y nos gusta la cocina en este programa fantástico vamos a hacer un bacalao con tomate un bacalao con tomate con un procedimiento un poco como los curries hindúes sabéis que en este programa hemos hecho muchísimos curries bien ricos y nos vamos a curar un bacalao con tomate de toda la vida pero con un proceso un poco distinto al habitual vamos a coger un moledor de estos de especias que en alguna ocasión lo hemos utilizado y si no con una maquinilla de estas de 1, 2, 3 también lo podéis hacer tranquilamente y lo que vamos a hacer es una especie de picada con chalota que vamos a trocear y a meter dentro de nuestro recipiente joder matita y cat ya que majos sabino que son más majos me vienen con regalitos increíble vientes de ajo troceados sabéis que cuando hacemos este tipo de pastas que solemos llamar pastas de curry que en este caso no hay curries primero lo que hacemos es añadir los ingredientes sólidos el ajo también tierno cortado muy picadito vamos a añadir también un poco de pimentón el pimentón le da mucho calor a esta cazula al que no le guste ese tono como de embutido en el tomate que prescinda de él pero yo creo que es fundamental utilizar un buen pimentón que en este caso lo que hace es sustituir el típico curry en esta picada vamos a añadir también un buen penacho de perejil y le vamos a añadir un buen chorretón de aceite de oliva virgen vamos a darle zapatilla a esto y vamos a hacer una especie de pasta fantástica si veis que los ingredientes se resisten a bajar lo que hacemos es abrir añadir un poquito más de aceite de oliva porque lo que queremos hacer es una especie de pasta luego daros cuenta que no añadiremos aceite de oliva a la cazuela porque todo el aceite de oliva es ya concentrado aquí veis añadimos un poco más de aceite y lo que conseguimos es esto es convertir esto en una especie de pasta deliciosa que no se nos olvide añadir también nuestro golpe de piparra piparra picante bueno esto es guindilla no es piparra es guindilla picante lo podemos sustituir por una guindilla caína pero yo creo que es fundamental tener condimentos como estos que en este caso son súper ardientes al que no quiera darle calor a esta salsa de tomate que no añada pero una buena cucharadita de esto más que esto es un poco bruto porque esto es muy picante le damos a esto leña y me encanta arrancar un bacalao con tomate tradicional pero como se arranca un curry hindú o malayo o de donde sea tengo aquí cerca la sal pero no le voy a añadir porque daros cuenta que lo que vamos a hacer es hacer una cazuela de bacalao y normalmente el bacalao de Giraldo está muy bien desalado y no suele venir pues con ese punto además que suelen tener algunos bacalaos en este caso sabéis que los Giraldo lo que hacen que son unos cocodrilos es desalar las distintas tajadas más tiempo o menos tiempo en función de si son las colas o los lomos y los grosores lo que hacen es bueno pues ese desalado tradicional que suelen ser unas 36 horas ellos al final en función de ese grosor lo que hacen es regularlo probar cada tajada bueno pues manualmente para comprobar si están bien desalados o no y envasarlos además nos los envasan bien escurridos y esto soltará poca agua lo que vamos a hacer es coger una puntilla porque en un segundo abriremos el bacalao y lo que vamos a hacer es como os he dicho antes hacer lo mismo que ocurre cuando hacemos un buen curry que es coger una cazuela y añadir esta papilla deliciosa al fondo ahora mismo ha salido aquí un olor extremeño como manchego con el pimentón fantástico daros cuenta que aquí hay aceite aquí está toda la verdura y el sofrito que tradicionalmente haríamos con toda la verdura picada fijaros que color más chulo tiene lo que hacemos es arrancar el mismo sofrito pero con la verdura triturada como os he dicho antes como se arrancan esas preparaciones tan fantásticas que son los curries además esto como está muy muy picado se estofa y se roga muy rápidamente y pierde la humedad muy muy fácil me voy a quedar aquí no acerquéis mucho la cabeza porque como tiene picante los ojos os van a estallar pero es verdad que veis que esto va perdiendo ya la humedad y se nota porque el sofrito empieza a soltar ya la grasa ya os dais cuenta que estaba muy húmedo y tenía mucha agua y en contacto con el calor empieza como a cortarse como a cortarse como a desintegrarse ya lo veis fijaros que aspecto tan fantástico tiene esto lo que vamos a hacer es añadir un poco de vino subir el fuego nos estamos currando una especie de bacalao con tomate express vamos a dejar que este vino evapore se dan cuenta que hay por ahí un ajo bailarín que no se ha troceado de todo dentro de la batidora pero lo vamos a dejar para que se lo encuentre alguien en la comida en la cazuela estará bien confitado cuando llegue a la mesa y le dará un susto a alguien divertidísimo cuando el vino evapora lo que hay que hacer es añadir el tomate que nos vamos a ayudar de una lengua para no dejar ni un trozo de tomate en el bol y este tomate está prácticamente ya cocinado quiero decir que lo que hace falta es que esté que recobre el hervor y lo vamos a dejar hirviendo más o menos como unos 5 minutos cuanto más tiempo lo dejemos más sabroso estará pero daros cuenta que lo que estamos haciendo es una especie de cazuela express de bacalao así que lo que vamos a hacer es dejar que esto como os he dicho recobre la ebullición lo dejamos hervir 5 minutos como mucho y volvemos en Robin Food atacó una mano armada fijaros me encanta una salsa de tomate cocinada como los currys asiáticos Robin Food fijaros que salsa de tomate más rica tengo que confesaros que ha estado más de 5 minutos hasta unos 15-20 minutos pero no hace falta que la reduzcáis tanto salsa de tomate fantástica para meter este bacalao de mis amigos girando la verdad que lo estáis viendo hoy en la foto Adolfo y Apache no se puede ser más feliz que rodearse de proveedores como ellos fijaros como sonrien esos bacalaos ahí en las islas lo foten que contentos están y la verdad que tener proveedores felices es lo mejor que se puede hacer en este mundo no solamente proveedores sino amigos felices tener la frutera contenta todas las mañanas ir al carnicero que nos da buena carne pero con buen humor y buena sonrisa y la felicidad alrededor nos carga de buena energía ya veis que nuestro tomate está listo lo que hacemos es estos lomos fijaros que lomos más ricos de pilpilo para hacer vizcaína lo que hacemos es partirlos en dos y directamente meterlos en el tomate con la piel hacia arriba importante piel hacia arriba esto hay mucha gente que pasaría por harina freiría y todas estas cosas que está muy bien y se puede hacer pero esto es express y así va a quedar también fantástico lo que hacemos es meterlos y cubrirlos bien con el tomate fijaros que pinta tiene esto esto es impresionante y acordaros que os he dicho que el bacalao se hace prácticamente más rápido que la merluza así que lo que hacemos es colocar estos lomos aquí fuego siempre muy muy piano piano piel para arriba importante acordaros que siempre os digo que el bacalao la piel al final lo que hace es que el armazón de lascas queden unidas por la piel así que si ponemos la piel hacia abajo tapamos y cocinamos lo normal es que nos encontremos luego un aljuarrilo porque todos los pedazos de carne del bacalao se nos despedazarán así que es importante que las pieles estén hacia arriba para que todas las lascas permanezcan unidas y nos encontremos luego los lomos perfectamente enteros lo que hacemos es colocar aquí entre medias unos buenos pimientos morones asados verdes o rojos o lo que queráis si no os gusta el pimiento pues no lo pongáis fijaros que nivelón y ahora lo que hay que hacer es tapar y dejar más o menos que estos bacalaos con estos pimientos y este tomate estén pues plip plip pipileando muy despacito aproximadamente durante unos yo calculo que unos como mucho 4 minutos 4 o 5 minutos fuego muy suave que vayan asomando esos herbores el bacalao soltará un poquito de agua muy poquita soltará su gelatina y convertirá este sofrito en un auténtico escándalo estáis en Robin Food hasta con la mano armada y en un segundo vais a ver esta orgía de bacalao con tomate antes de finalizar el programa no han pasado ni 5 minutos ya lo habéis visto esto está mucho más que cocinado fijaros que aspecto tiene esto más delicioso al final el tomate se diluye un poquito en textura se aligera un poquito porque lógicamente el bacalao suelta esa gelatina fantástica que esconde en sus rascas y suelta un poquito de agua y este es el resultado una cazuela de tomate de hordago en este programa que se llama Robin Food atacó una mano armada no os olvidéis que en estos momentos de crisis lo que hay que hacer es refugiarse en la familia refugiarse en la gente positiva y lo que tenéis que hacer es refugiaros en las recetas que os ofrece este programa cocinar si estáis jodidos cocinar si os habéis divorciado cocinar si tenéis malos momentos económicos lo que tenéis que hacer es refugiaros en vuestras cocinas y seréis muchísimo más felices mañana viene Martín Berasategui auténtico tigre de bengala quien nos ofrecerá sus recetas habituales cocina conclusiva y sin choradas os quiero un huevo y fijaros que es un nivelón baja la cámara echando virutas viva Rusia y agur fijaros el cortimentito el bacalao en las quitas ¡viva Rusia! ¡viva! ¡viva historia!